Que me llamen vagabundo, borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón, por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar, no sé qué hacer Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Oiga, mozo, traiga licor, quiero olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer, es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar, para olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi corazón La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al hervir Tiene sabor al caramelo que prefiero Y como al mip dire poca son tus besos Pega cosita a cierto amor Sabor a miel, sabor a miel en tus labios Y como al mismo al son tus besos Pegar cosito a cierto amor, sabor a miel Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para ti Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor a miel, tiene tus labios Y como al mismo al son tus besos Pegar cosito a cierto amor Sabor a miel, sabor a miel, tiene tus labios Y como al mismo al son tus besos Pegar cosito a cierto amor Sabor a miel, sabor a miel en tus labios Y como al mismo al son tus besos Pegar cosito a cierto amor Sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel Sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote Yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar Si en verdad lo mereces, que te siga añorando Debería más bien, y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste, te mereces mi olvido Debería odiarte, no lo puedo hacer Tengo mi alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Debería odiarte, no lo puedo hacer No lo puedo hacer, tengo un alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá 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 Y un nuevo amanecer Penas siento yo por ti Penas porque te me vas Penas porque yo te valgo Mi cariño y mi bondad Penas porque yo te valgo Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena Niña, ¿por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Niña, buena ¿Por qué no vienes a mí? Niña, ¿por qué no vienes a mí? Niña, vuelve Y yo sin ti no sé vivir Penas siento yo por ti Penas porque te me vas Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena Niña, ¿por qué no vienes a mí? Niña, vuelve Y yo sin ti no sé vivir Penas siento yo por ti Penas porque te me vas Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es inmensa esta es mi pena Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si desprecio mi cariño Quise el tiempo borrará De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Tan solo pelas me has dejado en el alma Porque tu nunca me has querido de verdad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me hirieron tanto tus engaños y traiciones Que terminaron con mi felicidad Música Y hacer pedazos tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme de esta pena que me mata Para arrancarme de esta pena que me mata Para arrancarme de tu amor que es un puñal Quizá el tiempo me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos tu corazón de papel Tal vez encuentre un amor que sea sincero Y así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme de esta pena que me mata Para arrancarme de esta pena que me mata Para arrancarme de tu amor que es un puñal Para arrancarme de esta pena que me mata Yo vivía triste Sumido entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mi este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Pero me ha llegado A mi este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Me nace un amor Y en su linda boca Y en su linda boca Un lindo canto Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Diecisiete años Cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Fluxan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de perseguir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Música Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz He de ver un día, llorando a solas, lágrimas de amor Por donde tú vayas, no hallarás a nadie, quien te dé calor Me oye en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Música 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 ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Música ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Música Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Música Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Música Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Música 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 Yo te vi con mis propios ojos Música Esta vez, no me puedes negar, eso quería, quería convencerme Música Y que no digas, fue cuento y nada más Música Yo te vi, por eso te lo digo Música Esta vez, nadie más se enteró, eso quería, quería convencerme De estar seguro, y tomar mi decisión Música Hasta aquí, llegó tu gran mentira Música Para que, no hay nada que insistir Música Música Esta vez, es la definitiva, no daré, un solo paso atrás Eso querías, eso querías Eso querías, buscaste tu aventura Quedas tranquila, y conmigo adiós, adiós Música 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 Te vi, te vi, con mis propios ojos, ya no, ya no, me lo puedes negar Hoy esta vez, es la definitiva Hoy esta vez, es la definitiva, es tarde ya, y no llegó el final Música 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 Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Música Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Música 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 Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero Hoy tomar No se que hacer Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Y destrozó Tengo Y destrozó Música ¡Suscríbete! 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 haber confiado así, sé que con el tiempo al fin lograré, borrarte cual sombra se va con la luz, y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer para mí vendrá. Debería odiarte, no lo puedo hacer, tengo un alma noble, tengo un corazón, dejo que el destino se encargue de ti, pero si me duele haber confiado así, sé que con el tiempo al fin lograré, borrarte cual sombra se va con la luz, y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer para mí vendrá, y un nuevo amanecer para mí vendrá. Pena siento yo por ti, penas porque te me vas, penas porque yo te valgo, mi cariño y mi bondad, la pena me matará, si no regresas a mí, yo que te creí tan buena, porque me pagas así, yo que te creí tan buena, porque me pagas así, niña buena, porque no vienes a mí, niña, vuelve, yo sin ti no sé vivir, penas siento yo por ti, penas porque te me vas, penas porque yo te he dado, mi cariño y mi bondad, penas porque yo te he dado, mi cariño y mi bondad. La pena me matará, si no regresas a mí, yo que te creí tan buena, porque me pagas así, niña buena, porque no vienes a mí, niña vuelve, yo sin ti no sé vivir, penas siento yo por ti, penas porque te me vas, penas porque yo te he dado, mi cariño y mi bondad, penas porque yo te he dado, mi cariño y mi bondad. Tengo un despecho en mi vida, siento un dolor en mi alma, prometí ya no beber, sin embargo no he cumplido, pudo más este dolor, y es inmensa está mi pena, yo la amé con gran pasión, y hoy se ha ido de mi lado, dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más 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 por ella quiero brindar. que terminaron con mi felicidad, me hirieron tanto tus engaños y traiciones, que terminaron con mi felicidad. Tal vez el tiempo me enseñe a olvidarte, y hacer pedazos un corazón de papel. Tal vez encuentre un amor que sea sincero, y así olvidarme de tu cariño infiel. Para arrancarme esta pena que me mata, para arrancarme tu amor que es un puñal. Para arrancarme esta pena que me mata, para arrancarme tu amor que es un puñal. Quizá el tiempo me enseñe a olvidarte. Y hacer pedazos un corazón de papel. Tal vez encuentre un amor que sea sincero, y así olvidarme de tu cariño infiel. Para arrancarme tu amor que es un puñal. Para arrancarme esta pena que me mata, para arrancarme tu amor que es un puñal. Yo vivía triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera que existe la vida. Pero me ha llegado a mi vida. Pero me ha llegado a mi este momento, y a la edad que tengo, me nace un amor. Tiene en su mirada, los rayos del sol. Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida. Tiene en su mirada, tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita. Diecisiete años cruzan por su vida, y está en su delirio. Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida. Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita. Diecisiete años cruzan por su vida, y está en su delirio. Dios besó sus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz. Yo sé que me quieres, y que estás sufriendo por verme otra vez. Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de perseguir. Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti. Será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir. Música Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. Música Me oye en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz. Te he de ver un día, llorando a solas, lágrimas de amor. Por donde tú vayas, no hallarás a nadie, quien te dé calor. Me oye en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz. Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. Música Me oye en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz. Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. Música Música ¿Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? Música Ay, si supieras, de veras, lo que eres para mí. Música Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Música Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Música Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad, sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Música 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 ¿Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí? Música ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? Música 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 Es tan difícil vivir sin ti, y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. ¿Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, te verás, lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así, no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Ven a mis brazos, no te vayas jamás.